Lompita recogiendo limones, ve. Ah, están bien buenos esos, ¿eh? ¿Es cedro? ¿Por qué quieren empezar a servir? No, 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 no. Vamos a ver si te lo hagas. ¡Ey! 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 Muchas gracias. Oh, mira, gala, buena. Hola, madre. Hola. ¿Qué es Don Pedro el chef? Salía ayudando ahí. Emanuel, échale ahí de esa cosa. Esta es una asada de carne. Ese va a quedar, ese es el, el dueño, el elegido, le dicen negro, hola, 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 ¿qué haces? Hola.